Es extraño, la forma en que te miro, la forma en que me miras, que es eso, no lo entiendo, un nuevo mundo, desconocido se vuelve negro, todo cambio, tu verdadera cel salió y me destruyó, ya nada es igual, la forma en que te miro, la forma en que me miras. Gracias.